Desde la cocina a novedosos sistemas de relajación con los más modernos televisores. La revolución digital se instala en los hogares con las propuestas de la Feria Consumer Electronics Show que se celebra en Las Vegas, Estados Unidos. Entre las novedades, este periférico de factura sueca. Se llama Toby Rex y detecta el movimiento de los ojos, por lo que permite manejar el puntero en el monitor sin necesidad de mouse. Saldrá a la venta en 2014 y aunque permite operar todo el software con los ojos, el sistema funciona mejor en combinación con otras teclas, nos dice una de sus promotoras. Otros ingenios han sumado a la revolución de los smartphones, empeñados en convertir las cosas mundanas en algo inteligente. Es el caso de Flower Power, un aparato que se clava en la tierra y detecta la luz, humedad, temperatura y fertilización que nutre a una planta. Tiene registro de 6.000 variedades y nos ayuda en su cuidado. O este tenedor que nos avisa a través de una vibración cuando comemos demasiado rápido y envía vía Bluetooth los datos al teléfono para tener registro de nuestros hábitos en la mesa. Es una forma de combatir el sobrepeso, los problemas digestivos o la diabetes, nos cuenta su inventor, el francés Jacques Lepin. Y es que más allá de la guerra de las pantallas y resoluciones de los nuevos televisores, los pequeños inventos son los que trajeron frescura al evento. Ingenios para alargar la vida de nuestros teléfonos como Liquipel, una capa que los protege contra el agua, o Armotech, una lámina transparente que los hace resistentes a caídas e incluso a golpes de martillo.